Hola, ¿qué tal? Les habla Ron Aleman, abogado penalista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en esta oportunidad vamos a abordar la institución denominada Legítima Defensa. Esta institución está prevista y regulada en el artículo 20, numeral 3 del Código Penal, teniendo como origen la eximente de la responsabilidad penal de una persona investigada. En tanto y en cuanto, el legislador penal sabiamente encuentra justificado que no se reproche penalmente a aquellas personas que actúan en la protección de bienes jurídicos esenciales para nuestra sociedad. Como en efecto, y claro está, lo puede ser la defensa de la vida de una persona, mucho más cuando se trata de un familiar, cuando éste se encuentre en un emente riesgo. Ahora bien, queda claro que para la validez y eficacia de la Legítima Defensa, requiere el cumplimiento íntegro, irrestricto y concurrente de los presupuestos demarcados por la norma, los cuales son la agresión ilegítima, en segundo lugar, la necesidad racional del medio empleado para repelerlo, y por último, la falta de provocación suficiente en la defensa. Una problemática presentada a propósito de la legítima defensa fue la modificación que se llevó a cabo a partir del Congreso de la República aprobando el proyecto de ley 5257-2022-CR a cargo de la congresista Patricia Chirinos, puesto que se puede corroborar que la técnica legislativa empleada por dicha congresista deviene en inoficiosa, porque aún cuando queda clara la intención de hacer explícitos ciertos ámbitos específicos y o especiales para su aplicación, ellos ya se encontraban incorporados dentro de la normativa anterior cuando hacía referencia a la denominación agresión ilegítima, de manera general, de tal modo que a nuestro juicio la finalidad de dicha reforma o dicha modificación a la institución de la legítima defensa, es meramente populista. Lo grave del asunto es que esta modificación no solo es inútil y sobreabundante, sino que conlleva a posibles errores de interpretación de la norma, generando con ellos zozobra e inseguridad jurídica en la sociedad, tal como lo hemos evidenciado en diversos medios de comunicación, quienes sostienen férreamente que dicha modificación, por el contrario, consistiría en una licencia para matar. De ahí que exhortamos por ello a los operadores de justicia para no solamente capacitar correctamente a la ciudadanía con el fin de evitar lamentables sucesos en los que se encuentren comprometidos la integridad, salud y vida de las personas, sino que también al mismo tiempo invocamos a los medios de comunicación que tienen un rol informador esencial y trascendental en nuestras vidas para que cuando emitan dichas informaciones lo hagan de manera consciente con relación a la población para que se pueda conocer el alcance y límites de dicha modificación.